Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila En el día de hoy vamos a estar presentando las compritas de Marie Las compritas que le hice yo a Marie en Europa Pero lo más cómico de esto es que ni Marie ni ni mami lo han visto Así que vamos a llamar a mami para que ella reaccione a todos estos regalos ¡Mami! ¡Mamilover! Mami, tú no vas a triunfar si no te sabes la letra, síntese ahí Niña, porque ahora me la vas a enseñar bien, yo sí me la sé cuando tú la cantas Ya yo hice mi reel y mi tiktón ¿Ya me están siguiendo? No, ¿viste? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? ¡No, me estás robando cámara aquí! Mami, vamos a estar reaccionando a los regalitos de Marie que son todos muy necesarios ¿Puedo comprarte a Marie algo? Todo esto que tú ves aquí Son los regalos de Marie, aparte que viene su cumpleaños Que bueno, quizás le compre otras cositas más Mira, tú estás jugando ¿Estás lista? No Mami No estoy lista, ¿cómo tú me decís que te has gastado tanto dinero de los otros cuatro? El problema es que los otros no viajan tanto Entonces todas estas son cosas muy necesarias para Marie viajar Cosas necesarias para ella, tomarse foto y verse bonita en el viaje Vamos a empezar Empezamos con esta cajita de Valentino Valentino, mami, que le estuve comprando unas cositas a Marie ahí Deja que tú veas esto, vas a morir de amor ¡Tarán! Un collar Valentino Pero también Es muy necesarísimo para viajar Muy importante Si no, se cae el avión Fíjate bien Ella es una niña muy fashion junto con su mamá Entonces también mira la correita Se le pone esto a esto Y va junto Para yo poder darle vueltas en Europa Que pienso ir mucho más a Europa ahora Y aquí, porque donde tiene que dar vueltas es aquí Que se hace pipi caca adentro Sácala con eso Que se hace con Valentino o algo Hace la pupa y la pipi afuera Te voy a editar del video y te voy a sacar Mira como el de Valentino, chicas Qué linda la niña Yo sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de alteza De Miami hasta Shanghai Yo sé que yo les dije Que todo era para Marie Pero esto que está por acá Es para la mamá de Marie Que va a necesitar obviamente Dónde poner las cosas de Marie Sus merienditas Sus cambios de ropa Así estoy Miren Machi, 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 machi Tú para gastar el número uno Ya lo saben Eso es lo de ella Cualquier excusa Yo pensé que esa cartera era para Marie No, es para ella Aquí tú y yo cortamos Mami, tú me tienes que ayudar A terminar este video Dime si esta no es la mejor compra Me encantó A mí me han sentado aquí Como un castigo Para ver todo lo que ella está sacando Para que me dé un head attack Así, mira Mami, yo creo que tú sí vas a caer muerta ahora Cuando yo saque esto que yo tengo aquí Esto que está por acá Es lo más necesario para el viaje Es de la marca Dios mío, esta mujer no me deja hablar Te la siento para sentarla en el avión Es de la marca Goyard Ustedes saben que yo no he tenido La mejor experiencia con ello Pero ahora mismo Comenta ahí abajo ¿Qué tú crees que es esto? Mami, te voy a dar tres oportunidades La cama de Marie No El biberón para leche No La casita muñeca para jugar No sé ya qué inventar ¿Están listos y preparados? Ay, mami, tú te vas a morir ¡Tarán! Uno para el agua Y otro para la comidita Este sí fue bueno, ¿no? Bueno, no sé cuánto costaste, pero ¿Cuánto tú crees que cuesta esto, mami? 6 mil Yo no voy a decir precios Que a mí no me gusta decir precios Ustedes busquenlo, amiguitos, ¿ok? Pico sexta Pero miren qué bello está ¿Producción a ti qué te parece? Está muy bonito Pero yo creo que... No, mejor no Dios Yo creo que unos platicos de 50 kilos Marie va a estar feliz ¿Quién te dijo a ti de esa producción? Si ahora mira qué fancy Ella va a estar con estos platicos Llena con agua y todo Esta mujer solo mete la cucharita Ella necesita un avión para las maletas y otro para ella Dios mío, es una cantidad de miércoles Que ustedes no tienen ni una idea ¡Tarán! Ahora vamos para estas bolsitas Déjenme decirles que esto, todo lo que vean en este tipo de bolsitas Lo estuve comprando, creo que fue en Mónaco Sí, en Mónaco Que tienen una boutique solamente de perrito Y es lo más bonito de este mundo Miren ese tejido Miren esto aquí, qué bonito Oye, qué nivel de detalle tienen estas personas Esto es como las bolsitas que nos dan aquí Cuando uno va de compra en los supermercados Lo que hay allá en Mónaco te las dan en bolsas de encaje Esta es la pijama de Marie Mira esto, mami Con su caperuza y todo Para que no se me le refrie la cabeza ¿Otro cinturón más? Espérate que no es un cinturón Este es levilla rosada Porque ustedes saben que a mí me encanta el rosado Díganme si este villano está hermoso Y con mucho bling bling como me gusta a mí Este que está acá es el arreo de por la noche Porque por la noche uno tiene que tener siempre colores como pasteles y tranquilo ¿Tú ves? Entonces no le puedo poner el rosado de Valentino Que es como que súper chido Entonces por la noche yo la saco con este Para que ella ya vaya tranquilita Me he quedado sin palabras Seguimos con la otra bolsita Este es el juego Este que está por acá es la correa de mediodía, mami ¿Por qué es mediodía? Porque tiene por la mañana, merienda, almuerzo, comida, cena y dormir Ese es el plan completo de las correas Una con cada color, con cada tipo y con cada invento Ay, esto está demasiado divino Ay, ella no me va a dejar hacer el video Mami, todo esto son cosas necesarias que Marie necesita para ir de viaje Porque si ella se encuentra ahora, por ejemplo, al perrito Que es de la familia de los príncipes de Mónaco ¿Vas a ir ahí así, toda despeluzada por ahí por la calle? No, ella tiene que estar bonita vestida Y este que está por acá es el de los sábados y los domingos ¿Ven? Con flores Y esta es la correita que va a este Porque esto es como un harness Este va aquí en el pechito de ella Estas son mucho más cómodas para los perritos Porque cuando son aquí solamente, a veces a ellos no les gusta mucho Ella te lo pidió todo, ¿no? En una carta de Santa Claus Te dijo, mami, tráeme todo esto que es necesario para viajar Para las Europa, para los Asia, para los América Producción, vamos a terminar este video Un chubasquero, mami Aquí en Miami está lloviendo mucho Y mira este chubasquero, qué belleza Pero si cuando lloves, tú no lo sacas Pero y si se moja ¿Y tú lo vas a sacar mojándose? Se puede mojar sin querer Pues si está lloviendo, tú no la vas a sacar Díganme algo de los detalles de esta ropita Todo está lindo, todo está lindísimo Es verdad, miren los detalles, miren los todos Todo está precioso Pero todo ha sido un... Que has comprado, no lo sé preparar Ni los platicos, ¿cuál fue el que más te gustó, va a ver? No, de gustarme todos me gustan Útiles, necesarios, ninguno Y por último este billita Díganme algo Mi encabronamiento Es realístico ¿Ok? Porque nunca pensé que fuera a gastarse En todo eso Yo me voy a almorzar Ya terminé ya Yo me voy a almorzar Bye producción, me voy Ay, encabronada Tuviste lo que provocaste Producción es el cumpleaños de Mari Cumple tres añitos Y aparte ella fue de viaje a Europa Y ella necesitaba todas estas cositas Eso entró unos minutos Y ella se le quita Y la veremos Comprando online cositas para Mari Si yo la conozco Ay, esto será de Gucci Se la voy a comprar a mi nieta Mari Ay, esta gorra Le va a quedar perfecta Ay, qué linda Para que no coja sol y nada Ni nada Mira esta bata rosada Como le gusta a ella Ay, como le tengo cositas ¿Viste que te atrapé también? ¿Eh? ¿Viste? Te atrapé Haciendo compras para Mari ¿Qué me atrapaste de qué? Lo que estoy a atrapar en la camilla Haciéndome un masaje ¿Viste? Gracias.